Yo sé que últimamente vos has escuchado mucho sobre derechos humanos y hoy te vamos a hablar sobre sus principios. Los derechos humanos son innatos e inherentes, es decir que nacen con vos, te pertenecen desde tu nacimiento por el simple hecho de ser una persona, no te los da ni te los regala ningún estado o autoridad, son tuyos por derecho natural. Los derechos humanos son universales, o sea deben de ser reconocidos por todos los gobiernos del mundo, todas las personas, hombres, niños, niñas, adolescentes y mujeres tenemos derechos y no importa nuestro sexo, cultura o la religión que tengamos, tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que vivamos. Vos, yo, él, ella, todos y todas tenemos derechos en la sociedad. Los derechos humanos son inalienables e intransferibles, significa que nadie te los puede quitar, no existe ley alguna que te los quite, no se venden ni negocian y ningún estado puede quitártelos, si los viola comete un delito. Los derechos humanos deben de ser garantizados por los estados, pero también la ciudadanía debe respetarlos, defenderlos y promoverlos. La Declaración de los Derechos Humanos contempla 30 artículos que definen los derechos que vos tenés desde que nacés. Escuchá cinco derechos básicos que vos, tus amigos, padres, hermanos y hermanas tienen desde que nacen. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. OE, alza tu voz, organizate y empeza a cambiar tu barrio y colegio. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente.